Carracho León, Gustio I, y muchas gracias, alcalde, por invitarme a este acto, a esta inauguración oficial, mostrando esta placa, a la visita que hemos hecho, que demuestra que esto es mucho más que un edificio. Por cierto, un edificio en sí mismo ya eficaz, eficiente y sostenible, lo cual ya es un primer punto a su favor, sino que es una infraestructura de una enorme potencialidad para Ermoa, que va a ser de gran ayuda en la atracción de empresas, hemos visto ya algunas, en la diversificación del tejido industrial, cosa que es fundamental en la generación de empleo, y por lo tanto también va a ser un elemento verdaderamente importante en la propia lucha contra la crisis. En definitiva, yo creo que es un centro pensado para la economía, para el empleo, y por lo tanto para la ciudadanía de Ermoa y de alrededores, como has dicho, porque van a ser ellos, los ciudadanos y las ciudadanas, sus principales beneficiarios. Carrantzi, andico, has piegitura dugu Izarra Center. Hau, era ekin hau, ekin tsaile entzako, enpresa berrien txako, berri tsaile entzako, eta hainbat entzako etxea izango da. Denbora berriak, ideia berriak, eskatzen dizkigute. Eta hori da, hemen, lan duko duguna, gure enpresa eta langileak lagundu behar ditugu. Ekonomi azkundeal, lanaren bitartez sustatus hainzusen ere. Crisiaren aurkako borroka, esinda esbakiñetan, soilik. Oñarritu, benetako, ekonomiaren aldeko apustua egin behar dugu emplegua eta azkundeal orxeko. B beatsor, ez ez berriak... Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, que vienen definidos por un lado por una crisis brutal, que está dejando patente que hay políticas que no sirven para enfrentarse a ella. Y, por otra parte, estamos viviendo en un mundo globalizado de cambios permanentes. Ya nada es lo que era hace unos años y, por lo tanto, todo ello lo que está haciendo es dibujarnos un escenario en el que nuestra capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias será lo que nos pueda garantizar el poder salir adelante. Y esta es una reflexión que es aplicable al conjunto del país, de Euskadi, pero lo es con más razón a uno de nuestros principales soportes y sustentos, que es nuestro tejido industrial. Tradicionalmente, la industria ha tenido un enorme peso en nuestro país. La industria pesa el 24% del PIB en Euskadi. Es dos puntos más que en Alemania. Y, por lo tanto, ha sido, es y va a seguir siendo nuestro motor también en el futuro. Pero es verdad que las crisis se ceban, desgraciadamente, también con especial saña en el sector industrial. Y lo hemos vivido en varias ocasiones. Aquí lo sabemos muy bien en nuestras zonas más industriales. En Senermoa lo sabéis muy bien. En Euskadi siempre que ha sangrado por estas crisis lo ha hecho con más fuerza de este lado. Pero también sabemos que siempre hemos sabido salir adelante. Que hemos sabido hacer con esfuerzos compartidos de la crisis oportunidad. Yo no os tengo que contar nada a muchos de los que estáis aquí. Lo recordaréis. Y si no, dándoos un paseo por ahí arriba, veréis cómo era la ermoa de los años 70, de los 80, incluso de los 90. Es decir, antes de ayer. Y cómo es la ermoa de hoy en esas crisis. Aquí tuvimos tasas de desempleo del 20, del 24%. En toda Euskadi tuvimos picos del 26. Yo soy de la margen izquierda y llegamos al 30. Se estaba al 36% de desempleo. Lo que es mucho más que el doble de lo que tenemos hoy. De hecho, ahora es la primera vez en nuestra historia que en medio de una crisis Euskadi tiene menos paro que el resto de España. La primera vez. Y tenemos la mitad. Pero decía, salimos de todas esas crisis. Salimos de todas aquellas situaciones. Y lo hicimos reinventándonos. Lo hicimos a base de innovación, de emprendimiento, de apostar por la industria, por los trabajadores, por los emprendedores. Lo hicimos invirtiendo, como decía el alcalde. Y eso es lo que toca hacer ahora también. Yerma se encuentra y está apostando por esta fase de alguna especie de transición. Porque tras años de una... Decía el alcalde, hay que comer todos los días alubias. No. Podemos comer unos días alubias y otros días otra cosa, que es de lo que se trata. Pues en esto también. No podemos tener toda la industria basada en el sector, por ejemplo, de la automoción. Hay que diversificarlo, decías tú muy bien, porque nuestro futuro no puede depender exclusivamente del futuro, que siempre es incierto, de un solo sector. Por eso diversificamos. Por eso apuestas como esta es muy importante. Por eso aquí se está preparando ese tejido de ermoa del futuro que ya está aquí. Y qué duda cabe que para eso este Izarra Center va a ayudar de manera evidente a estar situados con garantías de éxito ante lo que está por venir. Porque decía el alcalde, bueno, pues no sabemos si a corto plazo esto tendrá rendimientos o nos costará algo, pero estamos convencidos. No, es que un país tiene que hacerlo urgente y también tiene que ser capaz de poner la vista en lo que puede venir. Es lo que está haciendo Euskadi. Euskadi ha definido seis sectores estratégicos que, claro, hoy no son negocio, pero que van a permitir a Euskadi estar situadas en primera línea, en el vehículo eléctrico, en las Smart Grid, las redes inteligentes, en las autopistas efectivamente de muy alta velocidad para Internet con la fibra óptica, en las biotecnologías, en el gas no convencional. Claro, no son hoy negocio, pero Euskadi va a estar situada en primera línea de referencia en el futuro y, además, al frente habrá empresas tractoras que lleven detrás de ella a buena parte de nuestro tejido y nos hará crecer y nos hará estar situados como referentes internacionales. Euskadi, es decir, de alguna manera esto viene a ser un poco lo mismo, porque este centro va a permitir que haya cabida para nuevas empresas, para desarrollar nuevos proyectos de innovación. Es decir, con los locales de aquí se pueden atraer empresas punteras y se puede una cosa que es no poco importante y de la que tú hablabas, es decir, evitar fuga de talentos y atraer, retener e impulsar nuestro talento. Hemos estado ahora con unos emprendedores. Euskadi ha sido siempre tierra de emprendedores. Necesitamos que haya muchos, necesitamos apoyarles, porque esos son los que van a generar nuestra empresa y nuestro empleo del futuro. Aquí también está la Fundación para la Innovación Sociosanitaria, que va a avanzar en el conocimiento sobre la dependencia, el envejecimiento, va a ordenar y coordinar por primera vez los ámbitos social y sanitario que siempre han estado, voy a decir solo separados, por no decir enfrentados. Y esta va a ser una experiencia pionera prácticamente a nivel internacional que nos va a situar en el mapa definiendo e impulsando espacios de atención, servicios, atenciones diferenciadas e incluso, y aquí hemos visto algún ejemplo, una industria específico, una industria específica ligada a todas estas necesidades sociosanitarias, que estamos convencidos que va a tener mucho desarrollo futuro. Por eso estoy convencido de que hoy lo que se está dando con este edificio es un gran paso para que Ermoa siga siendo un actor principal del progreso colectivo del País Vasco. No queremos que en el futuro las heridas de Euskadi vuelvan a sangrar otra vez de esta parte, como decía antes, y por eso lo que estamos haciendo es una apuesta por un tejido industrial innovador, competitivo, pionero. Nos diferenciamos para ser los primeros. Y este es precisamente el camino que está siguiendo el conjunto de Euskadi, que tiene este microejemplo perfecto. En Ermoa, en lo que estáis haciendo, sois referentes en vuestra política de empleo, en vuestra política de actividad e impulso desde lo público a la economía, en este caso local, que es lo que necesitamos para hacer frente a la crisis. Apoyar a la economía real, apoyar a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y trabajadoras para conseguir una pronta reactivación económica. Es que llevamos tiempo advirtiéndolo. La obsesión por los recortes que se ha instalado en Europa no es el camino adecuado. Paul Krugman nos decía este domingo en un artículo que mantener el rumbo actual en Europa e imponer una austeridad cada vez más rigurosa solo puede llevar al suicidio económico del continente. Y es que, efectivamente, hace falta austeridad y eficiencia y controlar los déficit, por supuesto, y estamos trabajando en eso. Pero también son necesarios recursos para reactivar nuestra economía, para dotar de financiación a nuestras empresas y a nuestros autónomos, para invertir en formación y en empleo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y además lo estamos haciendo con un ejemplo de colaboración entre diferentes instituciones. El Ayuntamiento, el Gobierno vasco, el Gobierno de España. Bueno, desde el Gobierno yo presenté el sábado un paquete de medidas para apoyar al tejido productivo y fomentar el empleo joven valorado en cerca de 500 millones de euros. Partidas que se unen a los 2.180 millones que destinamos a la financiación de nuestras empresas y a los 321 millones de lucha contra el paro presentados en las semanas anteriores. Y es que esto es lo que con otras medidas define lo que yo llamo modelo Euskadi. Que de alguna manera lo he visto reflejado, alcalde, en tu discurso, que es la alternativa con la que nos estamos enfrentando a la crisis. Estamos avanzando por otro camino, desde la responsabilidad, la conciencia de que la crisis nos obliga a todos a hacer esfuerzos, y los estamos haciendo, pero sin que la crisis desmantele el estado del bienestar, los servicios públicos, las políticas sociales, y sin que nos impida intervenir desde lo público para impulsar la economía y generar empleo. Yo creo que lo contrario es ir en dirección contraria a lo que necesitamos. Sabemos que hay otra vía para hacer frente a la crisis, que hay una alternativa a la de los recortes permanentes que se están imponiendo en toda Europa. Es necesaria otra política para generar empleo y crecimiento económico. Es el modelo que estamos apoyando, aplicando en Euskadi. Es el modelo que se está aplicando en Ermoa, un modelo que busca oportunidades también desde lo público. Es un modelo que suma esfuerzos, que busca alianzas, como las que aparecen en esa placa. Es el modelo de este Izarra Center. Así que solo me queda deciros felicidades y llenarlo de buenas iniciativas, que será bueno para el conjunto de Euskadi. Es que recasco.